El canario, el canario, el templo de la bichuela en Puerto Rico Y donde quiera que hacen unas buenas bichuelas hay un político comiendo Parece que he visto un lindo político ¡Es cierto, es cierto! ¡He visto un lindo político! Y se llama Víctor García San Inocencio Operación Cachete ha comenzado Con provecho Todo bien Víctor García San Inocencio ¿Cómo está usted? Con provecho Perdón, saludos, ¿cómo estás? Todo bien, chévere Oye Víctor, pero venga, yo no sé si son las cámaras o algo Pero tú como que en persona, tú estás rebajando, estás un poquito más delgado, ¿no? La campaña y... Eso se ve bien bueno, pero... ¿Cómo está usted? Muy bien Que bueno, yo quiero un bacalaíto, arroz con bacalao guisadito Entonces para llevarme da una chuleta ¿Sabes qué? Dame tres chuletitas entonces Porque a Tony le gustan Un poquito de aguacate, por favor Víctor, vamos al grano Bueno, a Jorjito no lo quieren ni los populares Los PNP ya no lo quieren Cuando lo voten del PNP, ¿ustedes lo van a aceptar en el PIB? Ay, bendito, por favor Yo creo que quienes lo quieren son los federales Hablando de los federales Hablando de los federales, porque yo sé que ustedes son expertos en eso Que llevan ya décadas... ¡Wow! Gracias Que llevan décadas siendo perseguidos por los federales Y entonces ahora los otros dos partidos le cayeron encima Están ahí llorando Los federales se me caían encima Cuéntame un poco de eso Aguenta el micrófono Bueno, mira, en primer lugar A nosotros nos han perseguido Pero es por razones políticas e ideológicas A otras personas El sistema federal Los persigue por corrupción Por fraude Por distintas cosas No, es verdad, Aníbal No, 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 no Víctor, Víctor No, 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 no No, no, por favor Déjame a mí pagar Sería nada más No, no, no Esto se llama que yo te voy a pagar Hombre, pero la intención... Ah, yo tengo ATH nada más Y aquí no cogen ATH La intención es lo que cuenta Pero me nos diga las elecciones Vete y vota en las tres papeletas Por lo que había todo el pib Este, verde como el aguacate, Víctor Este, gracias, de verdad Buen provecho Gracias A la próxima pago yo Estuvo delicioso eso, de verdad Me llevo lo de llevar Lo dejé pegado con la cuenta, papá Si yo sabía que aquí no cogían ATH Ni tarjeta Ay, qué linda melodía ¿Qué?